El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Augusto Ruiz Díaz, aseguró que muy pronto se pondrá en marcha el plan de interconexión de redes de Internet con las sedes provinciales, para así evitar que los magistrados utilicen leyes derogadas en los diversos procesos, tal como lo denunciaron integrantes del Colegio de Abogados de la Libertad. Pero el problema es técnico, en la medida en que por tema geográfico es imposible en estos momentos, y en coordinación con las entidades privadas como Telefónica, poder instalar en estos momentos el servicio de Internet y el servicio de GroupWise que tenemos nosotros en el Poder Judicial, que es un correo electrónico que también necesita una banda ancha para poder ser instalado este servicio. Ruiz Díaz aseguró desconocer denuncia alguna respecto a este tema. En todo caso, es el Ministerio Público el ente encargado de investigar estos casos, aseguró. Y se hacen estudios en la sierra para verificar dónde es posible, por aspectos técnicos, ya instalar este sistema de Internet que para nosotros sería muy útil, por ejemplo, no solamente para acceso a normas, sino para las notificaciones electrónicas, para casillas judiciales, para notificar en un correo electrónico que tenemos nosotros el Poder Judicial, que se llama el GroupWise, y que acá sí lo tenemos todos. El no contar con Internet o, en todo caso, con el diario oficial El Peruano, no es justificación alguna para aplicar leyes derogadas, sostuvo el titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Hay que precisar que los jueces titulares tienen como parte de su remuneración los gastos operativos, y en los gastos operativos ellos pueden sustentar sus gastos con la compra del diario oficial El Peruano, de normas legales, y no es ninguna justificación que un magistrado esté en la sierra para aplicar leyes derogadas. El juez que aplica leyes derogadas, bueno, comete delito, y es un juez que no está preparado, no está capacitándose. El proceso de interconexión está a cargo de la gerencia general de esta institución, y el monto a invertir se desconoce.